Paulo Rojas, cantante del Rojo de Chile, 28 años y nos encontramos además con un hombre casado y papá de tres hermosas niñitas vamos a conocer más de este intérprete que ha viajado por el mundo intentando cumplir su sueño aquí está algo más de Paulo Rojas hola, nos encontramos en mi casa, aquí en Ñuñoa y les quiero presentar algo muy importante una gran sorpresa, mi familia, es lo más importante en mi vida ella es la Isadora, la más tranquila, tiene cuatro años ella es la Florencia, tiene dos años recolorina y bien maldadosa te voy a decir y bueno, aquí en la tercera y la madre de la familia la jovaquina de la gran familia de la gran familia, tiene nueve meses es un amor que por todo lo que te regala sonrisas todo el día yo conocí a Maritza el año 98 y de ahí no nos separamos más yo vivía con mi papá, estaba pololeando, tenía otra vida digamos, estaba estudiando teatro la conocí a ella y de un día para otro me decidí, terminé con mi bolola y me fui a vivir con ella cuando nació nuestra primera hija la Isadora y tratar de conseguir residencia pero era súper complicado y más encima yo quedé allá embarazada de Florencia un año y medio un año y medio tenía con ella cuando yo quedé embarazada de ella el destino o sea, no puedo decir que no la deseábamos pero llegó y bienvenida y rico y todo pero ahí se empezó a poner a complicar la cosa, cuanto económicamente indudablemente lo económico incluye, incluye mucho porque no puedo decir que estamos, o sea, que estamos muy mal económicamente pero sí estamos, estamos demasiado justos cuando una de ellas está enferma yo tengo que ir a cantar a veces y en vez de achecarme me da fuerza y uno tiene que ir a trabajar, no? voy a poner la mejor cara y animar al público no puedo estar sin ninguna de ellas sin Maritza tengo que verlas todos los días me llevo unas fotitos para el canal también las veo sueño con ellas sueño con verlas grandes con verlas felices porque creo que esto ha sido la gran inspiración de mi vida la gran inspiración de mi música de mi fuerza y de todo lo que yo entrego cuando estoy en un escenario linda familia, Pablo, un aplauso para ti y para tu familia gracias como lo haces para mantener la casa? tienes tres niñitas, tienes 28 años no te ha sido fácil tu optaste por la música la música es un campo donde a la mayoría no le va bien en lo económico a la mayoría le va mal como lo haces tu? es bueno el gran quiebre digamos o el gran cambio fue cuando fui a Australia ya? no pude llevar mi arte teatral allá digamos así como una compañía de teatro entiendes tuve que llevar mi voz, mi guitarra y ponerme a cantar en la estación central ahí del metro como acá, la gente que canta en los metros y de ahí en un restaurante en un restaurante hasta que llegué a un restaurante español que me acogió muy bien y bueno así comenzó mi carrera musical o sea mi convencimiento, mi convicción de que yo podía ser un cantante y ahí querías dejar al actor? no quien tiene más fuerza el cantante o el actor? la verdad es que las dos cosas se complementan en el escenario porque si yo no tuviera ese garbo, esa garra que me ha dado las actuaciones no podría estar en un escenario porque yo soy muy nervioso, soy muy típido entonces digamos que ese training me ha servido mucho ese training de cuatro años que estudié teatro ¿y cómo se mantiene una familia? tu mujer no trabaja ¿cómo lo haces tú? yo cuando llegué de Australia acá me puse a trabajar de garzón y luego a ponerme las pilas rápido con la música y salí con mi guitarra a buscar pega a Suecia, a Vitacur, ahí a donde fuere, a Los Pa a tocar yo solo con mi guitarra y así fue tocando de un restaurante en otro y estoy tocando ahora todas las semanas los jueves en El Barril, Vitacura, 7.990 y los sábados en Geopap y los viernes pituteo digamos por aquí y por allá yo trabajé de barman y de mozo en el Geopap mira para que veas tú ahí hace mucho entretenido de carajo que los días sábados has vivido situaciones difíciles como papá? muy difíciles y apreturas difíciles desde el punto de vista de la salud de una enfermedad grave rotavirus que le dio la Florencia me acuerdo que estuvo muy grave en el hospital de una fractura que tuvo la izadora que todavía no se recupera bien de la mano que no la puede usar, no tiene fuerza y también desde el punto de vista digamos económico que es mi rol, es mi rol ser padre estar ahí, estar en la noche, escuchar a mi hija, jugar con ella no dejarla ahora en rojo se me ha hecho complicado estar en la casa así que llego en la noche ahí a verlos un poquito y los fines de semana llego a darle el beso nomás y me voy al tiro a cantar al papá ha sido difícil super difícil que significan ellas en tu vida tus tres niñitas tu mujer, tus cuatro mujeres cuatro mujeres son son la gran inspiración de mi vida son mi energía, son mi fuerza yo no es que yo no tuviera rumbo no tenía rumbo en mi vida pero pero buscaba a uno y encontré ese y no sé qué habría pasado con mi vida si yo no lo hubiera encontrado si yo no tuviera a la Isadora a la Florencia a la Joaquín a la Maritza pero pero de algo estoy seguro me han dado mucho amor y me han dado mucha fuerza para salir todos los días con la cara sonriente y de que me va a ir bien de que todo va a estar positivo en el día Tocotoco, ¿dónde te encuentras? eh, mira, estoy acá Rafa en la casa de Pablo junto a su esposa Maritza ¿cómo estás Maritza? Hola, supervivencia hola, mi amor no te creo, oye eja y mira acá Pablo estoy con la Florencia salud al papá Florencia hola papá buena, buena, buena hola mira compadre y acá está la Joaquina que es la más chiquitita tiene nueve meses Rafa ajá y la Isadora oye y pregúntale a Maritza ¿cómo es Pablo como papá? así en una frase Maritza ¿cómo es el Pablo? Pablo es es el mejor papá del mundo ¿sabes? él muda él hace las leches se levanta en la noche a las tres de la mañana en serio en serio lava losa lava... no sé y como esposo ¿cómo es? porque una cosa es la mamadera y otra ¿ah qué? excelente excelente marido excelente no se pueden decir otras palabras a esta hora pero pero bien pero los adultos entienden excelente amante ajá bien escucha Pablo para mí me cambió la vida esto de rojo también ha sido súper importante para nosotros porque yo me como que me re enamoré de él estábamos como en una vida bien monótona podría decirse antes era como el pub las niñas las cosas de la casa y con rojo no sé lo admiro como cada día más pese al riesgo pese al desafío pese a la dificultad pese a la adversidad sí pese a que él ha vivido en capilla y posiblemente hoy día tiene posibilidades al igual que el resto de los compañeros ¿qué? me tienen en los huesos con esto de las capillas me he sufrido todo pero bien se ha demostrado y ha sido ha sido ha demostrado su talento por eso está ahí todavía oye y toco toco como en la casa de paulo hay ambiente la niñita tiene oye es que aquí aquí no la podéis pasar oye rafa aquí no la podéis pasar mal con estas tres niñas encantadoras aquí yo la pasaba súper bien mira la chiquitita y son un encanto mira ella hola esa sonrisa es para ti paulo mira 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 una sonrisa para el papá linda 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 oye acá debe destacar que súper como adora la nota de paulo y súper esforzado él como hombre y como paulo de verdad paulo te felicito vale compadre súper admirable lo que tú has llevado a cabo gracias esta es una faceta que no conocíamos o que algunos intuíamos porque hemos conversado más con él pero usted la casa masivamente no conocía la historia de paulo quiero que le de que es una canción de todas maneras rafa yo quería decir algo antes quería quería agradecer al programa y agradecerle a la vida también por haberme dado la posibilidad de de haber tenido una familia con buena salud y haberme dedicado a lo que más me gusta la música eres un apasionado soy un apasionado sí tú eres un sonado a pesar de que a veces claro me cuesta me apasiono mucho pero pero tengo mucho amor por ese arte